Con un no me importa lo que digan, yo hago lo que quiero, Serbia se ha sacudido el polvo de las exigencias de la Unión Europea y ha decidido jugar con sus propios datos. No se trata de una ruptura violenta, sino de una mirada hacia otras oportunidades, como lo son los BRICS. Si no les gusta, es su problema, así ha dicho Alexander Bulling, pero también ha establecido líneas en la política exterior del pequeño país balcánico al pronunciarse partidario de su ingreso en los BRICS. ¿Será que Europa aceptará tranquila esta situación? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El viceprimer ministro de Serbia, Alexander Bulling, mandó a Europa a ir con viento fresco si no le agradaba como actuaba el gobierno de su país. En una entrevista reciente con la prensa, afirmó que los lazos de Belgrado con Moscú son mutuamente beneficiosos y se mantendrán, aunque a Europa no le siente bien esta amistad. Expresó Bulling que la Unión Europea se comporta como un territorio, no como una organización de gobiernos o estados soberanos, lo que significa que sus integrantes no tienen sus propios intereses, no tienen su propia voluntad. Nosotros somos un estado, somos un país, dijo el político, y agregó que, como tal, tienen sus propios intereses. Nuestro interés es que este invierno tengamos suficiente gas. Si esto no le gusta a Europa, es su problema, constató Bulling. Los colegas de Serbia en los BRICS muestran una fuerte simpatía y apoyo por el país balcánico y comprende profundamente por lo que está luchando, expresó en su entrevista. El político expresó que luchar por los derechos de los serbios en Kosovo y Metoya es parte de la estrategia nacional de Belgrado. Asimismo, Bulling enfatiza el hecho de que Rusia es el principal proveedor de gas a Serbia, señalando que el país está profundamente satisfecho con este acuerdo energético. Esto es muy importante para la economía nacional y sus ciudadanos, su raza. Dijo estar muy contento con el acuerdo con Rusia y profundamente satisfecho porque el gobierno ruso muestra la disposición de firmar un nuevo acuerdo de gas muy pronto, casi al instante. Y eso es algo realmente importante para nuestra economía y, por supuesto, para nuestros ciudadanos, indicó. Además, el político destaca que Serbia no será parte de la histeria antirrusa que asola Occidente. «Somos la única parte de Europa donde no ha habido histeria antirrusa. No estamos tratando de prohibir que los medios rusos hagan su trabajo», expresó. Contrastó Bulling, el doble rasero europeo, al criticar las sanciones a los medios rusos y resaltó que con esto niega una de las partes más importantes de la democracia, que es la libertad de elección, la libertad de información, la libertad de voto. Es que Europa no se resigna a que Serbia se comporte de esa manera independiente. Recientemente, Macron exhortó, una vez más, a las autoridades de Belgrado a unirse al denominado Frente Unido contra Rusia y lanzó una velada amenaza. «La Unión Europea y sus Estados miembros deben tener una Serbia fuerte y democrática bajo su protección», dijo Macron, y enfatizó que Serbia debe tener como aliado una Unión Europea fuerte y soberana para proteger y promover sus intereses. Asimismo, Macron mencionó que las autoridades serbias ya no pueden mantener el equilibrio entre varios poderes europeos y deben tomar algún partido en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. La idea de que Serbia pueda encontrar su camino en un eterno acto de equilibrio entre fuerzas es solo una ilusión, afirmó. Agregó que solamente bajo la vigilancia de la Unión Europea el país eslavo podría seguir siendo Serbia. Serbia no puede tener miedo de perder su identidad ni su soberanía al adherirse a la Unión Europea, dijo, y destacó que al igual que Francia, Serbia busca la independencia y la soberanía que solo la Unión Europea puede concederle. Macron confesó que entre Europa y Serbia todavía hay contradicciones, pero no habla de los bombardeos del territorio del país en los años 90 del siglo pasado por los países de la OTAN. A pesar de esta cercanía, que ya es tan fuerte, la perspectiva de adherirse a la Unión Europea no atrae tanto como debería, reconoció. Mientras, el viceprimer ministro de Serbia, Alexander Bullin, comentando las declaraciones europeas de que Serbia debiera imponer sanciones a Rusia y alejarse de ese país, hizo hincapié en que, si bien Serbia es un país pequeño, no es tan pequeño para renunciarse a sí mismo, así como a su derecho a elegir a los amigos. El doctor en sociología y profesor Sergio Fernández Riquelme apunta que la Unión Europea se está convirtiendo en una civilización depredadora porque exige a los países que quieren ser miembros de su club que cambien su cultura, su economía, su política, sus valores, que cambien prácticamente todo. ¿Y qué obtienen por renunciar a todos esos principios? Supuestamente mayor bienestar. Pero como estamos viendo, en su expansión hacia el este de Europa, lo que está buscando son recursos, mercados y mano de obra. Así de sencillo. Sentencia Fernández Riquelme. Como ha señalado el ministro serbio, los BRICS son para Serbia una alternativa real frente a la Unión Europea debido a la amplia gama de oportunidades que ofrece y al menor número de requisitos que exige el bloque económico en comparación con la organización europea. Por eso, una buena noticia es que Serbia, como otros países incluso del Lejano Oriente, están buscando ser miembros de este BRICS, que es obviamente la solución a muchos de los problemas que enfrenta el mundo en la actualidad, sentenció Fernández Riquelme. Esta organización no exige nada a Serbia, pero puede ofrecer más de lo que pedimos. Y la Unión Europea nos lo exige todo, pero ya no estoy seguro de lo que nos ofrece, dijo y afirmó que los BRICS son la oportunidad de Serbia y una alternativa real. «Estoy claramente a favor de que Serbia considere muy bien todas las posibilidades de los BRICS y la cooperación más estrecha posible con los estados miembros de la organización», declaró el alto funcionario serbio. Según Bulling, el país espera la invitación oficial para participar en la decimocuarta cumbre de los BRICS que se celebrará en la ciudad rusa de Kazán entre los días 22 y 24 de octubre, un evento clave en el marco de la presidencia rotatoria rusa en el bloque económico. En cuanto a las relaciones bilaterales con Rusia, el viceprimer ministro de Serbia señaló que ambos países colaboran para «prevenir revoluciones de colores y cambios violentos de poder». Según Bulling, estas revoluciones se ajustan a un mismo guión el de unas elecciones supuestamente fabricadas, como ahora ocurre en Venezuela. «Los ataques contra mí cuando se dijo que lucharemos contra las revoluciones de colores y la injerencia extranjera junto con la Federación Rusa son indicativos», afirmó y consideró normal que Serbia, como país pequeño, pida ayuda para seguir siendo independiente para que no se produzca un cambio violento de poder. Alexander Bulling ha dejado claro que su relación con Rusia se basa en intereses comunes y que no se dejará presionar por las exigencias europeas. Estas declaraciones evidencian la profunda brecha entre las visiones de Europa y Serbia. Mientras la Unión Europea busca ejercer una influencia dominante, Serbia reivindica su derecho a tomar decisiones propias. «En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.